Hola chicos, estamos aquí un día más de vuelta en el canal, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más de Dragon Quest Bueno, hoy nos queda hacer el siguiente dragón, que va a ser el dragón divino, chicos, preparaos porque va a costar un poquito La verdad, quizás no más que el anterior, el dragón azabache, que se fue mortal, ya lo visteis, es muy capullo, pues casi a punto de matarnos estuvo Y bueno, vamos a intentar ir a por el siguiente, que es el divino, el penúltimo, antes de llegar al supremo, como siempre una vez más, pues hace falta matar al amo de los dragobianos En su forma original, antes de ver a este dragón, ¿no chicos? A este dragón divino, vamos a ver cómo es, cómo se comporta y demás Para mí sinceramente creo que va a ser algo más sencillo que el anterior, a pesar de que tiene más vida, no sé si tiene cerca de 8.000, 9.000 más o menos El anterior tenía muchísimo menos, tenía cerca de 2.000, algo menos, pero las estadísticas, bueno, algunas son mejores y otras peores Como por ejemplo, vida, ataque tiene más que el anterior y defensa tiene menos que el anterior, ¿vale? Vamos a ver si podemos, bueno, pues contrarrestar un poquito esos valores, haciendo como siempre, pues tareas diversas Vamos a ver, vamos a llamar al equipo A Como siempre aquí Vamos a ver si sale, que se lo está pensando, vamos a ver, ¿qué pasa tío? ¡Eh! ¿No queréis salir? ¡Venga! 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 Vamos ahí, vámonos Que nos estamos apalizando otra vez De una forma épica, ¿eh? No sé cuántas veces ya la hemos matado Entre todos los combates contra los dragones ¡Oh! ¿Por qué fallas, tío? Vale Venga, pues con el equipo normal A por él Vamos a utilizar... A ver, como he cambiado el control No sé si os habéis fijado, ahora Rico está con nosotros Como líder Me pierdo un poquito, vamos a ver Con Riku Vamos a cambiar a... La Drago Espada, vale Vamos a usar Falco Estocada Con Yangus La Pandereta, Jessica también y Angelo pues... El multitiro Vale Bueno, acordaos que lo más importante aquí es... Tener un nivel superior a los 55-60, chicos ¿Vale? Disponer ya de todas las destrezas de valor Es decir, al tope de puntos 100 puntos con Riku Para tener ya disponible la Omnicuración Y con los demás, pues no sé Intentar ya, pues, tener alguna destreza al máximo Como, por ejemplo, látigos en Jessica Hachas en Yangus y... Arcos en Angelo Hostia, tío Vamos a... Oh, buah Jessica, tío Casi la palma Hostia, puta Me lo pones muy difícil, eh A punto de... Acabar contigo, tío Hostia, puta Vamos a ver Vamos a curarnos un poco Vamos, Riku No lo mates, tío Pero... Vale, Jessica Por tonta, bajamos tú la primera Contra este dragón Madre mía, tío Hostia, qué miedo A ver Uh, qué miedo, tío Hostia Vale, a ver, pues... Bueno, tenemos dos opciones O bien sacar al... Al segundo equipo Rey y nosotros Ya sabéis Los tres limos metálicos Para que empiecen a curar Y... Bueno Tener algo más de facilidad ahora Al principio del combate Porque... Si curamos aquí Perdemos un turno Sinceramente Así que si vamos a llamar al equipo Al equipo B Luego, si eso Llamamos al equipo A Para que nos eche un cable Pero... Ahora lo más importante Evidentemente es Emplear tareas curativas A ver cómo actúa este dragón Atacaba dos veces por turno solo y... Bueno, sus ataques Son bastante demoledores Evidentemente Así que mucho cuidado, chicos Llevar ya, por supuesto Accesorios que potencien agilidad Como el... El brazalete meteoro Por supuesto Las últimas defensas Últimas armas Y demás Vale Que eso evidentemente ya es... Esencial Llevarlo aquí Junto con... Las dos panderetas Man, que también usa magia Hostia, tío Qué majo Vale, a ver Lo retiramos Venga Ahora sí Con todo... Ahora sí, vale Con todo al tope Muy bien Venga, pues empezamos Vamos a utilizar con Riku A ver La mata dragones Con la dragostocada Venga Jangoos Pandereta Jessica también Y Angelo Podemos mentalizar Sí A ver, a ver, a ver Bueno Se puede aguantar Pero... Vale Vale A curar Jangoos Vamos a hacer Esto Vale Con Jessica ZT doble Y Angelo Vamos a aumentar defensas Si no, ataca otra vez Ahí está Vale Eso es Ahí está Vale Perfecto Todos curados Es que me da mucho miedo Cuando ataca él Porque encima puede dar golpes críticos Y eso sería la muerte Vamos Absoluta Para un personaje Mira, mira, mira La mierda Uy, menos mal, tío Hostia puta Jessica Gracias por esquivar ese bocado, tío Porque me ha salvado Vale Venga, repetimos otra vez Con Angelo El multitiro Vale Bueno, también podéis cambiar las opciones de estrategia Con Jessica, por ejemplo, podéis usar el aislamiento, ¿no? Para reducir las magias de este dragón Cosa que sería también recomendable hacerlo Por supuesto Oh, 700, tío Hostia No se complica tanto, ¿verdad? Chicos De momento va bien la cosa No ha muerto nadie No ha habido bajas No ha habido incidencias Pero... No dejamos la guardia Que encima se mentaliza ahora El capullo Dos veces No, una Dos Vale, pues El daño ese se va a comer el equipo de monstruos Sin duda Vamos Venga Dragoncito A la mierda Madre mía, tío 736 No ha muerto Vale, ahí está Ahora sí Se veía venir No ha muerto 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 Vale, oh, mira, mira, mira Eso no lo aguanta nadie, tío Hostia puta A ver, tío, te estás pasando ya Me estás atacando tres veces por turno Vale, mira, ya está lo suyo desesperado ya El pobre Diciendo socorro que me han dejado solo Socorro, Dios mío, vale A ver, vamos a curar con Riku Yangus Otra pandereta, con Jessica azote doble Y Angelo, pues El multitiro A ver Ahí está, 700 Ya, bueno, un porrón de vida, eh, le hemos quitado Chicos, no sé si más de la mitad De la que tiene Vale, Yangus en 50 Perfecto A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a... Ahí está Jessica Así me gusta No, no, no hagas eso, tío No hagas eso No ¿Por qué? Yangus Se le quita toda la tensión, tío Hostia puta Vale, me la pones difícil, eh, pero Con duda no vas a poder Vamos a ver Uy, 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 eso Jessica, uy, peligro Qué miedo, tío Vale, a ver, a ver, hora de curar Con Yangus Vamos a hacer Ataque, feo no Vamos a hacer El Big Bang, chicos El ataque letal de Yangus Con... Espera Qué mierda Hay que ponerle guadaña Vale Habilidades Big Bang Venga, adelante Jessica, hazte doble Y... Angelo, pues... Pues, pues El multitiro Venga Otra vez Vas a morir Dragoncito Vas a morir Aunque no cantemos victoria Que, uff En cualquier momento Nos puede joder La vida Mira, mira, mira Alguno muere Alguno Alguno muere Mira, mira, tío Hostia, puta Uff Vale, a ver Aquí ¿Verdad? Lleva Uff Uff Cusa Venga, tío, te vas a zampar a Jessica otra vez y no me lo puedo creer. Joder, vaya. Vaya, vaya. ¿Cómo pega, tío, el dragoncito? Me lo pone difícil, ¿eh? En la recta final ya, me cago en todo. Ahí está. Vale, gracias. Joder, tío. No me ataques, no me ataques. Vale, vale, venga, venga, venga. Uf. Es que ya debe de estar a punto de morir, tío. Pero no se rinde el capullo. Ahora, vale, toma ya, casi mil. Perfecto, bueno. Sin duda algo más fácil que el anterior, ¿verdad, chicos? El dragón azabache es que fue mortal. Este, bueno, sí, es bastante jodido, la verdad. Tiene mucho ataque. Pero... Lo bueno es que actúa solamente dos veces por turno. Aunque creo que antes ahí se ha colado un turno extra para él, ¿eh? Nos ha intentado trolear y nos ha atacado tres veces. Pero bueno. Vale, ya tenemos todos los premios. Por cierto, hostia puta, qué guay. Con este tenemos todos. Y... Bueno, creo que lo comenté, ¿vale? Ahora podemos cambiar el... Aspecto de Riku por completo, chicos. Y metemos... Esta armadura ahora, con él. Junto con el yelmo y el escudo, pues... Y la dragospada real, creo que también... Lo cambia el aspecto. Ahora lo veremos porque es... Vamos, cojo un nudo ahora el... Como es Riku, como... Como viste. La vestimenta. Vale, que sí. A ver, nos queda... Nos queda uno, a ver. Vale. En teoría nos dice que no hay ningún dragón más, ¿vale? Chicos, pero se supone que el siguiente combate es de bonificación. Y... Como tal, pues... Conlleva a... Bueno, ver al siguiente dragón, al supremo. Pero antes hay que matar a todos estos que hemos ido liquidando en cada capítulo. Juntos, en el mismo combate. Eso va a ser un puto caos. Hay que matarlos a todos, os imagináis, ¿verdad? Lo que se puede montar ahí. Pero bueno, ya... En el siguiente capítulo lo veremos porque evidentemente también quiero hacerlo. Matar al último dragón, al supremo. Ese sí me va a dar miedo porque ya es que seguramente no vamos a poder con él, pero... Lo intentaremos, ¿vale? Si podemos con él, bien. Y si no, pues... Habrá que subir un nivel. Pero bueno. Vamos a lo que importa. A ver. Vamos a equiparle a Riku la armadura. ¿Dónde está Riku? Vale, aquí le baja defensa, pero... El aspecto lo va a merecer, sin duda. Vamos a quitarle esto, vale. Veamos, equipar esto ahora sí. Bien, tenemos... La Drago Espada. El Yelmo. Y la Armadura. Y el Escudo. Vamos a equiparla esta, vale. Ahí está, fijaos, mira, ahí está, ¿no? Vista previa. Como quien dice. Fijaos. Qué chulo, ¿eh? Cómo mola, tío. Fijaos, mira, mira cómo mola, tío. Está chulísimo. Es un héroe legendario ahora. Con esto. Lástima que no se pueda ver así el aspecto antes, ¿verdad? Porque mola bastante. Súper épico. Le da un toque muy divertido. Cómo mola, tío. Cualquiera le pide la hora ahora. A Riku, madre mía. Bueno, vale, pues... Aquí acaba el capítulo, chicos. Espero que os haya gustado. El siguiente capítulo será supremo. ¿Vale? El capítulo especial, por decirlo así. Donde venceremos al jefe más difícil del juego. Jefe, bueno. Ya sabéis. Jefe y opcional. Dragón opcional. Dragón supremo. Vale, así que... Vamos a guardar aquí abajo. Esperar el siguiente capítulo, chicos. Que lo subiré en los próximos días. Y nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y hasta la próxima. Chicos. Gracias. 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 Gracias.